Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos Hoy nos salimos de tarde a ver algunas cositas Anduve ocupada en la mañana haciendo, ya saben, cosas de mamá Así que anduve ocupada y no salí en la mañana Pero ahorita aquí anduve en la tarde, ya ven Para matar estas ansias que no me dejan estar en casa Empezamos a mirar mercantía como esta muñequera de Michael Kors En $35, tienen dos de ellas, son de un cierre Y sigo con la curiosidad de saber qué es esto Nada más que mis amigas están súper ocupados ahorita Ven, hay una cartera Coach en la parte trasera Ahorita me arrimo a ver el precio bien Pero aquí están estas Michael Kors que parece que son de $50 Las tienen en todos esos colores A ver, vamos a ver si nos las ingeniamos para mirar el precio de la Coach que está ahí atrás Y tenemos que trabajar todas juntas La primera que lo vea Es de $70 Es así la carterita, parece que es de un cierre Tenemos una de la marca Tommy Hilfiger Esta es de $19 Cierra en la parte de atrás, botones aquí enfrente Aquí tienen otra igual Otra, esta está más bonita, me encantan más los colores Muñequera de cierre Esta creo que es Daisy Fuentes en $7 Y si lo es, el color es hermoso, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos encontramos? Otra Daisy Fuentes aquí en este color Y aquí tenemos una carterita de la marca Jeff Que viene siendo así en $18, rosadita Tienen lleno de muñequeritas colgadas Todas están estas peluditas de $9 Y ven aquí en la parte trasera Alguien dejó colgada una bolsita Que es Tommy Hilfiger, $23 Los colores súper diferentes Estas floreaditas que parece que son marca Mundi En $7 Son así nada más, tarjeteros Y tienen un cierre aquí pequeñito en la parte de abajo Y a ver Juicy Couture en $13 Aquí está esta Ellen Tracy que está hermosa El interior está en rojo Vean qué bonita Esto es de $10 Ok, ya nos brincamos a las bolsitas Aquí está una de la marca Michael Kors Vean con estrellitas ¿Se acuerdan que una vez les enseñé una mochilita así? Pues aquí tienen esta de $99.99 $65 por esta A ver Este costalito es de Ralph Lauren Y es de $70 Este trae la bolsa para el polvo $70 por esta de la marca Calvin Y vean aquí está una coach Así de $150 Estos ya las miramos el otro día Michael Kors $120 Esta de $100 De la marca Michael Kors Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados Tiene la correa para hacerse crossbody Y vean esta hermosura Que es de Carl El Carlito con su gatito Esta Tiene cierre en el centro Es del material que les digo Esa lunadito Esta es de $39.99 Y aquí tenemos esa Que ya se las enseñé Así que no se las enseñé Es de Ralph Lauren ¿Ok? Vean Llegaron estas del gatito De Carl En rosadito Son bolsas para el gimnasio O para lo que ustedes quieran Súper baratas $18 Aquí hay una Tommy En $20 Que es así También hermosa Creo que todo eso Es puro del gatito ¿Verdad? Y luego una Calvin Que ya les enseñé El otro día en un video Esta es de $20 Y aquí arribita Está esta Acolchonadita Kiki & White $50 Michael Kors $70 Una del carlito Esa es tan bella Creo que me voy a llevar esta Esta es de $35 Súper pero súper precio Súper barata Y tienen bastante espacio Dentro para todas sus tarjetas Esta ya la miramos El otro día Ahorita voy a pedir esta Por armer el shop ¿Ven? Por andar aquí con ustedes Me distraen Una cangurera De Michael Kors Tamaño XXL En $25 Ok Llegamos a las bolsas Y mis amigas Es un tiradero Por todas partes Como les digo Que ando aquí tardecito $30 Esta Aldo ¿Saben qué? Es toda negra Esto es un papel El cartón Que tiene arriba Me encantó Si hubiera sido Blanca con negro Náutica Ay no le pongan atención Al tiradero que hay La verdad Me duele el corazón $16 Por esta De la marca Náutica Una bebé De $17 A ver Que podemos esculcar Como pueden ver Todavía no han hecho Las rebajas aquí Vean esta 10 Súper grande Y hermosa De $50 Vean nada más Vean nada más el tamaño De ella $50 Por este bolso No 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 Tiene estas agarraderas aquí Cortitas O tiene estas largas Está bella ¿Verdad? Aquí tenemos una mochilita Aquí tenemos una mochilita Es como alonadita De la marca Yes En solamente $35 Esta es una mochila De tamaño regular Y vean aquí Moviendo bolsas Me encontré Una tripling Súper grande Esta trae Dos agarraderas Y luego La correa Para hacerse Fast party Vamos a ver Si trae al gorilita Si trae al gorilita Aquí colgado Es de solamente $45 Mis amigas Esta es una mega oferta Nolona Estas Para el tamaño Debe estar Mucho más cara Vean el tamaño De la bolsa En color Navy blue Aquí está Otra hermosura Con su monedito Ahí En solamente $20 Esta hermosa Esta es vegana Así que Por eso Es que está tan barata Tienen otra Vean también Vegana Igual con el monedito Ahí En solamente $18 Ay Esa me sigue encantando Me la quiero llevar Me la quiero llevar Porque está Hermosa ¿Saben qué? Me la voy a llevar Si a alguien le gustó Pregunten por ella ¿Ok? Calvin $40 Por esta Otra Guess Un poquito diferente Esta es de $45 Que veo aquí atrás Aquí está la perlita Otra vez Esta se la llevo Una de mis clientecitas Pero aquí hay otra De $30 Y aquí tenemos Otra hermosura Como que están llegando Así En este estilo De la marca Guess Vean qué bella Esta también Se la llevo Una de mis clientecitas Y esta es de $50 D.K.NY De solamente $43 Vean qué hermosura Con dorado Les digo que a mí Todo lo que es dorado Me encanta Esta también está hermosa No sé si ya la miramos Como que se me hace Muy familiar $15 Y creo que es Vegana A ver Ok Es de esta marca Y esta negrita Que está aquí También está Muy hermosa De $10 $11 $11 Por esta Está llenísimo Vean $50 Por esta Yes Bolsa de día Me encanta Cuando está así Lleno de mercancía Hay mucho De dónde escoger Tommy Toda negra Esta es de $32 Y es así Aquí de este lado Está una Juicy Couture En rosadito Un hot pink Por $18 Esta es así Tiene cierre En la parte de arriba Solamente Y otra Tommy Que está aquí De $35 Estas ya las miramos Creo que era Tommy De $24 Que es así Y vean Una súper Pequeñita Esta es de $20 De la marca Tommy también Steve Madden $33 Aquí hay Nautica Que es así De $26 Otra Tommy Help Tigger Esta trae Uy que bonita Mis amigas Pierdo yo La pelea Contra estas tiendas Cada vez que salgo Regreso con un puño De mercancía Vean que hermosa Trae su monederito Es como Es como Del material Alonadito Que les digo Esta es de $40 Me encanta Aquí tienen Esta de la marca Tommy Tommy Hilfiger Como colchonadita $23 Esta creo que ya la miramos El otro día $24 Aquí veo una diferente Que es de la marca TK&W $40 Doble cierre Vean como es Toda negra Y la correa es así TK&W Pequeñita De solamente $35 Doble cierre Vean estas hermosuras Que llegaron En tamaño 7 Los tienen en todos los tamaños Son de $33 Marca TK&W Pero vean todos Esos brillos Tampoco no están hermosos Así son los tacones De la parte trasera Y así son de abajo Vean en cortinas de baño Están estas preciosuras Vienen con los ganchitos La cortina Por $14 Aquí veo algo Esta es de la marca Nautica Igual viene con La cortina plástica La de tela Y los ganchitos Esta está bonita El color $14 Por ella Y aquí tenemos Esta que está muy hermosa Por los brinquitos $14 También Y es así Tienen muchas hermosuras Esta que se me figura Como el desierto No sé En $9 Pero esta solamente Es la cortina plástica Aquí tienen esta En $8 Que vienen Dos cortinas O sea Esta y esa Por $9 Ah no son $8 Ay 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 Siempre Siempre yo con mis Subidas o bajadas De precio $14 Por esta en amarillo Vean esta que bonita En $8 Muy bella Y aquí tienen Esta de trompitos Que son Oh no son ornaments Para decorar el arbolito Son decoraciones navideñas En $14 Yo con mis trompitos A ver vamos a mirar Un poquito De cositas De casa $11 Por esto Vean lo alto Que está No tienen mucho El día de hoy Que raro Hay otras tiendas Que están súper llenas $25 Por este Esta está bonita Vean que bella Esta es de $8 Una pumpkin Calabacita Ven mi dedo amarillo No creen que me quemé Horrible Y corré a ponerme mostaza Y ahora traigo el dedo Todo manchado de amarillo Por andarle cocinando A mi familia $10 Por este Vean el arbolito En solamente No tiene el precio Pero le falta la puntita Aquí tienen otro De muchos brillitos O diamantitos En $20 Y estas manitas Hermosas doradas En solamente $13 Vean como toda buena mamá Terminen los trastes Aquí están Estas Que son vasitos navideños En solamente $4 Son 2, 4, 6 De ellos Y tienen los más pequeñitos Para niñitos Este también Oh no Este es de $3 Vean la diferencia Ok Para los niños Y para uno Que veo aquí Este es de $6 Es así Algo para poner Unos dulcecitos O unas salsitas En $5 En $5 Que curiosidad Es todo tan hermoso Vean Estas curiosidades Se me hicieron hermosas Son tacitas De café Pequeñitas En $6 Dólares ¿A poco no están bellas? Tienen en estos En estos Y parece que aquí tienen Con estrellitas Así En $8 Y aquí están Estos Es solamente Siete Otra En cuatro Y el Mickey Mouse Con unos cuernotes Ahí Este es de $6 Aquí tenemos Este que dice Que es para el azúcar Y la crema Para el café En $15 Otros Vean Siete por este Siete por este El salero En $7 Y vean Esta belleza Con Manzanitas Esta es de $10 Este es así Y tienen Esta Que también está En el mismo precio Mariposas Y aquí ya parece Que es de Animal Print A ver Dejen nuevo Esto Si es nada más De Animal Print Antes de irnos Les quiero enseñar Lo que llevo En el carrito Ok Llevo Mochilitas ¿Qué es? Que volvieron a llegar Estas son de $40 Súper baratas ¿Se acuerdan? Son las que estaban así No me acuerdo Quien más pidió Mis amigas Y no se las alcanzamos A comprar la vez pasada Llevo dos de esas Ok Y están llegando Las pijamitas así En set Estas son de mujer Las tienen en diferentes tamaños Como esta es mediana De $29.99 Ok Y también así Súper hermosas En un rosadito Igual Súper suavecita La tela esta Ok $27 dólares por ella Las tienen en todos los números Esta tela es más suavecita Que esta Pero esta también es suavecita Ok Pero la rosita gana A ver ¿Qué más? Ah Estas navideñas Que son de mujer Son de $18 Traen sus calcetines Y todas las piezas incluidas O sea El pantalón y la camisa Hermosas ¿verdad? A ver ¿No tiene una fotito? Estas son de la marca Ellen DeGeneres Encontré también Esta carterita De la marca Yes Es muñequera Y es así por dentro Muy bonita De 20 El pantalón y la camisa